Satírico de Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén A un cigarrillo Aspiro humo que riega mis pulmones De este insólito cilindro oloroso Me produce un cosquilleo gracioso Respirar sus aromáticos dones Eres relajante en mil ocasiones Y en otras me pones aún más nervioso Eres excitante y parsimonioso Pese a tus reducidas dimensiones Me seduces, me nervas, me atrapas Evanescente melodía de humo Que me llenas pero luego te escapas Oh, lenta consunción en grado sumo Nos pegamos a tu ser como lapas Sin pensármelo dos veces te fumo Aplausos